Te salgo a buscar Tus amigas me han dicho por qué Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato, se acabó No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo siento, es tarde Comprende, este es el final Regrésame el retrato Se acabó, oh, 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 oh Llegando a la fiesta Oh, 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 oh Gracias por estar aquí presentes En el sinfónico de rock en tu idioma ¡Como brinda la gente! ¡Gracias!